Quiero cantar una linda canción De un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Él es Dios, Él es Rey Es amor y verdad Solo en Él encontré Esa paz que busqué Solo en Él encontré Es la felicidad Unidos cantemos y gloria entonemos Al maravilloso Jesús Unidos cantemos y gloria entonemos Aquel que por nosotros murió Religiones sabrán Pero nos salvarán Pero nos salvarán Solo el Hijo de Dios Puede dar Puede dar Salvación